salva estás aquí también me ha apuntado el 10 de 10 de enero no dices quién va ganando de momento entre los dos de participaciones en the world project ahora estamos empatados hostia si estamos empatados y eso quiere decir que hace que en los últimos tiempos has hecho una selección discutible ahí ya tú ibas ganando holgadamente que parecía el madrid a partir del minuto 70 sabes que iba con el toque de corneta pum pum pero no sé qué ha pasado últimamente bueno sí que lo sé qué ha pasado para yo sé cómo es al ver en privado que te ha freído mensajes vale le ha freído mensajes a nacho cuando te has encontrado con nacho diciéndote hoy esta semana porque no al ver y tú decís pero ya vino la pasada y nacho diciendo como una panera soy albert gracias por tu amor tal y hostia mira qué bonito pues que venga que venga a ver tú cuidas bien a la gente se llama cuidar bien a la gente ya has terminado tú bueno a ver no me lo puedo creer ya estás no adelante yo yo sólo quería decir que a diferencia del cagamandurrias este y de josebas y joselitos ahí está y leo todos los mantecaos no me lo puedo creer bueno amigos ya tenemos el peor regalo que me han traído de una manera por esto como no haya una botella de algo tenemos un problema pero pero no me lo puto creo el día 10 nos vemos aquí por esto vengo yo más bueno yo iba a traer algo pero como la última vez traí y se me respondió con agresiones claras y absolutas como invitando otra vez al ver pues decidimos a lo mejor cargado de cosas que no entiendo sea como si es book pero me suena me suena de la gama baja no está mal de los de menos de 10 euros es de los mejores no ha cogido la bebida energética y esto ahí abajo los turrones que no que no comí turrón en mi vida fantástico a lo que lo llevo pero no 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 pero 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 qué persona regala algo y a los dos minutos ya está diciendo no sé qué me lo llevo no pero si no te gustaba esto es peor que rosa para papa jorgio para papa jorgio es lo que le gusta esto seguro esto no tanto pero esto se lo va a pulir en dos segundos que al ver iba a traer regalos yo lo tenía muy claro y yo tenía que estar a la altura decir yo ya hice lo que tenía que hacer ahora que te iba a traer unos mantecados eso sí que no me lo esperaba claro cómo calificarías el nivel del regalo pues un par de mantecaos en medistación sería un 5 y medio aprobado pero justo casi por simpatía bueno bien bien tengo aquí el esto ojo que no que nos tenemos para terminar el podcast a lo mejor hacemos una estrena que estaría caliente que hay que poner en el congelador pero podemos hacer algo en el congelador que vamos a terminar con una celebración brindando por las fiestas por todo lo alto muy bien a tu costa me ha gustado mucho mucho tampoco chupar tanta cámara no hace falta nada porque está así no 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 ojo no a nachos no se va a hablar con él no no y me hace llamar de señor no puedo llamar a según qué hora no es que a partir de las 5 de la tarde ni me llames estoy contestando instagrams para venir aquí me dijo perdona sabes quién soy y dije eres nacho no era para saber puedes venir el lunes tal si es una cosa a mí me dice no a mí ya no ha hecho no me llames llámame del facebook nacho los zumitos un algoritmo y pones ahí pones ahí la cámara siempre en el en el cava estos cabos champán cada catalán tiene que redimirse un poco no bueno el otro día hiciste un comentario muy acertado no parece que no hay ningún problema no hay temas esta semana terminamos aquí pero viene el momento del cava es verdad por lo tanto nacho si eres tan amable si tu face reveal lo permite si no nos levantamos nosotros no me hubiera extrañado de repente a pues por levantarte tú si quieres el de esto bueno espérate que ahora vengo yo que no ha abierto una botella de cava en mi vida sabes apúntale a él que antes hablábamos de porno no bueno a ver para celebrar las fiestas esto es bonito tenéis ya las tazas vacías un detalle yo hasta muy bien la verdad a ver mira espérate que me quito esto porque pero nacho no seas tímido ven con nosotros no no nacho bueno tranqui en unos años una ía va a realizarlo unos años dos meses bueno y el goku tránsito bueno ahora ya ahora y vegeta ultra ego no pues muy guapa la transformación pero también que son súper originales como es es con sin cejas como super saiyan 3 y el pelo lila venga es que no se hace la contraposición al ultra instinto ojo a beber esto en una taza se rompe la burbuja se rompe el bueno venga vamos a celebrar en varias cosas celebramos que ha sido un año laboralmente muy buenos habéis pasado bien este año en solo aquí vale os habéis pasado bien en the world project de este año que ha sido vuestro primer año no no viniste ese año pasado no es ha sido divertido mucho 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 y el que viene os hará mucho más quien va a ser primero a venir yo ya lo vemos en nacho estás ya como en tu casa aquí fíjate me estáis vivir enseñando tu cara sin miedo tengo la tengo la máscara de chihuahua que por si te echas de menos ya está ya está suficientemente castigo nada quiero daros bueno vais a tener la semana que viene un bueno un pequeño especial navideño con una recopilación del mejor del año y ahí ya os felicito las navidades y todo pero igualmente por si no lo veis porque esos vídeos son menos vistos os quiero felicitar las navidades las fiestas el fin de año que tengáis una entrada 2022 espectacular que ha sido un año un poco complicado ha sido extraño y sigue siendo extraño esperemos que 2022 por fin sea un año normal que recuperemos la libertad que recuperemos la vida que teníamos y sobre todo que no enfermemos ni nosotros y nuestros seres queridos ha sido un placer hacer esta última tertulia con vosotros dos y con nacho por supuesto vamos a hacer un brindis por en the wild project por la amistad y por rosa porque si no por la barbacoa así no quieres hacer una última apuesta de algo a ver no mira mira te hago yo una por ti porque creo que es divertida si el bar se elimina al nápoles hacemos barbacoa en tu casa vale venga y rosa sí sí y rosa me va a decir con quién vamos bueno salud venga va a la madre no no puedo ver después la vamos a hacer la barbacoa la vamos a hacer gente espero que estéis celebrando con siempre con agua mineral porque esto es agua en realidad y os mando un besazo muy fuerte nos vemos el jueves en el último de wild project de 2021 vale nos vemos ya el año que viene un besazo adiós feliz año adiós